Yo por ti me engañé, hace tiempo lo sé Y ya lo decidí, ahora te dejaré Mírame bien, cuando aprenderé, no sé por qué Vivo tanto esta gran pasión, que me quema el corazón Si me miras siento tanto placer, si te acercas creo desvanecer Mamma mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte Mamma mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte Tú que me has provocado, luego me has rechazado Porque te sigo queriendo así Mamma mía, ya lo decidí Tú me has hecho enojar con tu forma de ser Y quisiera olvidar tantas cosas de ayer Mírame bien, cuando aprenderé, no sé por qué Vivo tanto esta gran pasión, que me quema el corazón Si me miras siento tanto placer, si te acercas creo desvanecer Mamma mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte Mamma mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte Mamma mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte Mamma mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte Mamma mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte Mamma mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte Tú que me has provocado, luego me has rechazado ¿Por qué te sigo queriendo así? Porque te sigo queriendo así Mamma mía, ya lo decidí Porque no puedo vivir sin ti Tú que me has provocado, luego me has rechazado ¿Por qué te sigo queriendo así? Mamma mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte Mamma mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte Tú que me has provocado, luego me has rechazado Luego me has rechazado ¿Por qué te sigo queriendo así? Mamma mía Mamma mía Mamma mía Mamma mía ¡Gracias!